Como me fue de la muerte de los 18 mojados que en un tren americano murieron deshidratados destino cruel traicionero que suerte les ha mandado De nuevo surge la historia de dos sufridos mojados que van buscando la vida cruzándose el río Bravo porque hace a nuestra moneda al diablo que alabantaron Así la gente del pueblo no lo deben olvidar que a veces se encuentra arriba, a veces se cae para atrás Ellos que son mis hermanos al cielo caminan ya Un consejo a los mojados es lo que les voy a dar Si toman al tren carguero y en un vagón van a entrar Si el calor se presenta la puerta no han de cerrar Muy cerca de Sierra Blanca en un vagón encerrado El coyote que los guiaba la puerta había cerrado y el calor insoportable mató a 18 mojados Así la gente del pueblo no lo deben olvidar que a veces se encuentra arriba, a veces se cae para atrás Ellos que son mis hermanos al cielo caminan ya